Música ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro No les voy a decir donde estamos porque ustedes inmediatamente lo adivinan Estamos ni más ni menos que en San Ramón en la entrada de Santos Las personas de todos los pueblos traen sus santos, traen su música, lo acompañan Y es realmente algo de una gran alegría y una gran algarabía Estos son tranquilos, muy tranquilos, ¿verdad? Y ahí atrás viene la medalla milagrosa, San Juan Y ya han ido llegando algunos de los santos procedentes de toda esta zona Así que a divertirnos, a participar y hasta a bailar si es necesario Por amor a mi pueblo, por amor a esta tierra donde descansan los mayabuelos Música 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 A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las hacen enloquecido Por su linda forma en que tiene de bailar Las muchachas de linda no quieren bailar Están esperando a ser que el malador Porque tiene gracia para moverlas con sabor Y a ella le gusta como la moverte ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Música Hoy he venido a cantarle a mi pueblo querido que es mi santo amor Hoy he venido a cantarle a mi pueblo querido que es mi santo amor Te canto en mi santo amor Porque esa es mi decisión Y te buscaré hasta el fin Por mi felicidad Hoy he venido a cantarle a mi pueblo querido que es mi santo amor Hoy he venido a cantarle a mi pueblo querido que es mi santo amor Hoy he venido a cantarle a mi pueblo querido que es mi santo amor En un día de la noche Hoy he venido a cantarle a mi pueblo querido que es mi santo amor ¡Viva Moncho! En cada una de las esquinas encontramos las personas que procedentes de su pueblo traen a sus santos, aquí la Sagrada Familia, la Diaconía y vean qué lindo, damas y caballeros, todo mundo tocando, todo mundo bailando, todo mundo disfrutando, es parte de la gran fiesta de este día que es la entrada de santos en San Ramón. Yo soy de la capital del mundo, San Ramón, dice la camisa de aquel señor, todo con muchísima alegría. Juan José Castro No puede perder, le cuento que está todavía como masticando, claro si por todo lado, ¿qué ha pasado? Le dan comida, chinchiví, aquí hay de todo, ¿verdad? Aquí hay chinchiví, gallitos de picadillo, de todo, le dan a uno pata para atrás, viera que es barbaridad. Doña Ángela, un placer que esté aquí en San Ramón y muchísimas gracias por tomarnos en cuenta en su programa. Es que el que no viene a San Ramón este día de la entrada de santos no conoce el sabor de San Ramón y yo todos los años vengo porque es encontrarme con ustedes, encontrarme con la tradición y con ese amor increíble que yo estoy segura que esta es de las tradiciones que no se van a perder. Así es Doña Ángela, nosotros aquí estamos, como lo puede ver, estamos trabajando, son años, la radio ya este año cumple 55 y durante todos esos 55 años ha transmitido todas las entradas de santos a vidas y por haber durante todo ese tiempo. ¿Cómo podríamos resumir qué es la entrada y qué lugares viene la gente y cómo es que se va apostando en las diferentes calles? Mire, las comunidades, las diferentes diaconías empiezan a salir como a las 8 de la mañana, entonces nosotros en la radio comenzamos a traer la información desde que empiezan a salir desde sus comunidades. Se van aglomerando, se van acercando al centro y ya no son solo las imágenes de San Ramón, ahora los ciclistas traen también una imagen, no sé si ya la vieron, viera que bonito, muy muy bonito y ya la están paseando en bicicleta, pero me he encontrado excursiones de San Carlos, me he encontrado excursiones de Belén, de diferentes comunidades del país, donde inclusive los cogíamos bajándose del bus y ustedes aquí vienen, de la entrada de santos, ¿de dónde vienen? Bien, venimos de Belén, es muy bonito porque es una actividad que se ha ido haciendo grande a nivel nacional y yo creo que trasciende fronteras. Claro, bueno, usted ha citado dos lugares que yo los tengo muy profundamente en el corazón, San Carlos porque vivo ahí desde hace 18 años y Belén porque viví 15, entonces digo, qué bien, todos los velemitas, todos los sancarleños, pero hemos encontrado una gente allá de Avangares y otra gente de Limón, inclusive viene gente del exterior. Por supuesto, gente que está fuera del país, que son de aquí o que son de Costa Rica y están allá en otros lugares y aprovechan, sacan sus vacaciones o sacan su ratito y se viene para la entrada de santos de San Ramón. Ha variado mucho porque yo me acuerdo que en el tiempo del Padre Elías, que fue el que rescató que esto realmente fuera del pueblo, me acuerdo de que San Ramón venía bailando, que era una locura, ¿verdad? Y por supuesto que San Juan atrás también siguiéndole, después prohibieron un poco todo ese baile. Siempre baila porque la alegría no es mala, la alegría es muy buena, pero antes del Padre Elías la alegría venía acompañada de traguitos y cosas así, entonces el Padre dijo, podemos ser alegres y hasta se montaba en el búfalo y así un montón de tonteras, ¿verdad? Pero sin licor, sin guaro, vamos a ser nosotros, decía. Y de verdad, el pueblo le respondió. A mí me encanta citar al Padre Elías Quesada porque le dio un gran sabor a esta fiesta. Tengo varios programas que tomamos cuando él iba ahí con el grupo y también hay algunos personajes que ya han ido desapareciendo porque han muerto, como por ejemplo Chayota. Chayota, Muchilanga, podemos hablar de Tachuela, mucha gente que ya se nos ha ido, pero que hoy por hoy, hoy estamos lamentando la pérdida de una comerciante ramonense que siempre en su tienda ponía un montón de cosas ahí, y la gente pasaba y comía, Doña Blayge Cruz, la de Tienda Jiménez, y hoy pues ya no está con nosotros. Un día de estos la despedimos y nos quedamos sin Doña Blayge, pero el pueblo sigue adelante y le seguimos recordando con muchísimo cariño. Y me encanta porque veo gente de edades muy avanzadas, personas con algún tipo de discapacidad, o sea, aquí viene todo el mundo, aquí no hay discapacidad posible, ¿verdad? No, por supuesto, y los chiquillos también, los chiquillos, usted ve aquí que disfruta el grande, el más adulto, el menos adulto, todo el mundo disfruta aquí, Doña Ángela. Sí, bueno, y nosotros venimos a disfrutar, y bueno, ya yo veo, no, es que negocio es un negocio, ¿verdad? Terminemos porque lo está allá, capaz que es algo de publicidad, ¿verdad? No, no, es que trabajamos vía teléfono con la radio, entonces nos ubicamos en diferentes puntos, y en este momento ya casi nos corresponde entrar, así que más bien, no se me vaya. No, no me voy, muchas gracias. Y continuamos, vean qué belleza toda la gente, aquí hay un gran entusiasmo, vamos a hablar con el oficial de tránsito, aquí vamos caminando, el que está ahí a la derecha, porque todas estas actividades, no se me vaya porque usted es mi próximo entrevistado, todas esas actividades, digamos, desfiles de bolleros que hacemos en San José, en diferentes partes del país, el tránsito es vital. Sin ustedes las cosas no funcionarían lo mismo, ¿verdad? Yo les quiero agradecer porque sus compañeros de allá arriba nos dejaron que nos vinieramos por acá, y ya lo encontramos a usted. ¿Usted es moncheño? Yo soy de San Ramón, sí. Ajá, ¿cuál es su nombre? William Fernández Parajer Verde. ¿Cómo se prepararon ustedes? ¿Cómo se preparan normalmente? ¿De días antes o cómo es el asunto? Sí, bueno, las jefalturas se preparan de días antes, coordinando con las demás entidades involucradas. ¿Desde qué hora está usted aquí? Desde las ocho de la mañana. Oye, yo vi a sus compañeros allá cantando y estaban todos ilusionados. ¿Usted me lo tiene mejor portadito aquí? Ah, sí, no, hay que estar atento a todas las situaciones que se presenten. ¿Ya le han dado algo de comer o les tienen prohibido mientras están trabajando? No, nosotros tenemos nuestras horas de alimentación. Ah, sí, pero como hay por ahí, hay chicharroncitos, hay tantas casas tentadas. En general, aquí no hay problemas, ¿verdad? Yo pienso que muchas veces el tránsito en algunas zonas, en algunas actividades, cuando hay alcohol, cuando hay eso, ustedes tienen problemas. Pero aquí es muy tranquilo, San Ramón. Bueno, es tranquilo. Relativamente suceden algunas situaciones, ¿verdad? Que son propias del tránsito, digamos, de los conductores que a veces se pasan en helicóptero o situaciones especiales, ¿verdad? Entonces hay que cumplir como se debe. Bueno, muchísimas gracias. A veces hemos hablado con don William Fernández, un moncheño que es la autoridad hoy en el tránsito y que nos comenta acerca de cómo su pueblo hermoso realmente se suma a este entusiasmo y por eso es que por el momento no hay ningún problema, ¿verdad? Y seguimos aquí en San Ramón en la fiesta, una de las fiestas más hermosas de Costa Rica que ustedes no se pueden perder. Si no vinieron este año, vengan el año entrante. Y en esta fiesta hermosísima nos encontramos con don Romain Vargas. Todos los años lo vemos aquí en esta entrada de Santos. Él viene con esta comunidad que es Nuestra Señora de la Paz. Vamos a ver, es que me llama la atención, ustedes de primeros, así como los que llegan cuando llega uno a Leóis y llega de primero. Sí, por muchos años la tradición salimos de primero. Bueno, hace un par de años nos pusieron la municipalidad adelante, pero siempre. La imagen va de primero, de la sector 5, de la diaconía. ¿Desde hace cuántos años participa usted en esta actividad? De toda una vida. De mucho sitio. Sí, y ahora tengo, ya voy para seis años de ser sacristán, entonces de la diaconía, entonces me toca, me toca, no hay de otra. Podemos decir que hay muchos sacristanes, muchas personas que pertenecen a las iglesias aquí con sus diferentes imágenes. Sí, sí, casi por general, casi todos los sacristanes somos los que guiamos la imagen. Por ejemplo, este año el diseño, el corazón de la imagen fue idea mía. El año pasado fue un arco en hoja de caña que vino, entonces en veces es con algo que se identifica con la comunidad. Somos de veras un corazón, es el que trae paz y pues este año no menos que la imagen de la paz. Hola, ¿con qué antelación empiezan ustedes a prepararse? Ah, como con dos meses, vamos ideando y vamos haciendo reuniones y viendo a ver qué, para que sea lo mejor, para que Moncho se sienta contento. Se dice que esta tradición data de 1848, por ahí hace tantísimos años y que era la costumbre que fuera San Ramón a visitar los pueblos, se hacían turnos, se hacían fiestas, se recogía dinero y así. ¿Sigue Moncho visitándolos a ustedes o ya no? Por ejemplo, este año no, no nos visitó, el año pasado sí, una imagen pequeñita, visitó las diaconías, una representación, pero ya hoy Moncho pasa a ver todas las mujeres bonitas, de veras. No está la decepción, Nuestra Señora de la Paz. Son imágenes preciosas. Sí, 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 son imágenes muy bonitas, esta es la que se saca para estos eventos, pero está la patrona, que es la que está en el altar, que es más bonita, esa es una belleza. Yo me imagino que hay cierta precaución, porque uno no puede sacar todas las imágenes, se lo digo porque los desfiles de bolleros muchas veces no nos dan las imágenes, porque es que es demasiado cuidado, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, hay que proteger mucho todas esas imágenes y no es para menos, este, un año nos pidieron que trajéramos la grande, pero sí, hay que tener mucho cuidado, o sea, no la dejamos mucho en la parroquia, porque aunque a Ramón le gusta, pero no, no. Romain, para finalizar, la música, la música trae alegría, casi todo el mundo trae los grupos, usted también trae un grupo. No, allá hace muchos años no vienen a acompañar las imágenes, porque, por ejemplo, se ha dado que, por ejemplo, a nosotros nos ponen adelante una comparsa, entonces esa música se desaparece, o sea, se desaparece lo que es de las raíces que traíamos más antes, entonces, eso se ha perdido, o sea, se ha, y después que la instancia, si fuera una instancia muy larga, sí, se oye y se ve bonito, pero eso se ha ido perdiendo y es una lástima, una lástima que, que, que de veras, y en las mismas comunidades, este, los que tienen ese don que Dios y la Virgen les regaló, no lo, no lo dan en este sentido. Qué lástima, pero la tradición continúa y aquí estamos de fiesta hoy. Gracias a Dios, sí, que aquí estamos de fiesta y es un orgullo ser moncheño. Gracias a Dios, sí, que aquí estamos de fiesta y es un orgullo ser moncheño. Gracias a Dios. Y seguimos de fiesta, aquí no hay moncheño, ni zancarleño, ni velemita, ni limonense, costarricenses todos celebrando una de las más hermosas tradiciones que San Ramón ha podido conservar. Nos vamos por un momento y regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Y por supuesto, no puede faltar Luis Ruiz decir, Luis Ruiz no hay nada aquí de fiesta de San Ramón. Luis Ruiz, un amante de su pueblo, un hombre, un coplero, alguien que se dedica a rescatar todo lo nuestro con una gracia extraordinaria, pero no lo conocía de ciclista, pero qué bien te ves. Me gustaría saber cuánto aguantas en la bicicleta. Bueno, Angelita, pues nuevamente bienvenidos a mi pueblo, a este pedazo de tierra que amo con el corazón. Y de verdad, pues, los ramonenses no podemos, no podemos dejar que pase la entrada de Santos y celebrarlo. Entonces, de verdad, es un gran orgullo, lo celebramos con un gran amor, de verdad. Y entonces aquí estamos, sí, en mi tiempo más jovencillo, o menos viejo. Sí, hicimos un poquito de deporte, ahí estuvimos en atletismo, después pasamos al mountain bike y toda esa cuestión. Entonces, y realmente aquí el ambiente de todos los moncheños es un ambiente que es muy alegre, donde nos conocemos todos, somos una familia, ese es el lema de la fiesta, un pueblo, una familia en fiesta. Y entonces, aquí venimos a participar de una u otra forma, siempre estamos en el Trasalto, hasta que Dios lo permita. Mira, pero esto de la Virgen de los Ciclistas es la primera vez que viene. Sí, en realidad sí, esta es la Madonna de Gisalo, ella en 1948, el Papa de esa época la declaró como la patrona de los ciclistas a nivel mundial. Y hoy un compañero nuestro, Mario Camonero, Riguito Cordero y una cantidad de gente ahí se dieron a la tarea de convocar, de hacer la imagen, como ustedes la pueden ver ahí, y de verdad, por ese motivo, por ese motivo, es que estamos hoy aquí celebrando la Virgen de la Madonna de Gisalo. Bueno, hoy todo es rojo y es blanco, esa es la ropa de San Ramón Donato. En realidad, es como una parte de la tradición, un detalle de la tradición, venir con su camisa roja a todo el mundo, mucha gente, muchísima gente anda con su camisa roja, algunas personas también tienen otras camisas, por ejemplo, que son alusivas a lo que es San Ramón. Entonces, digamos, qué sé yo, por ejemplo, con mucho orgullo lo decimos y con mucho respeto a las demás ciudades y lugares de Costa Rica, San Ramón, la capital del mundo. O sea, lo decimos, usted sabe que los mocheños somos muy orgullosos los nuestros. Miren, yo con Luis, de hecho, no se imaginan la cantidad de programas maravillosos. Bueno, estuvimos hasta acá, ¿cómo se llamaban? Los animalitos. Por allá estuvimos en San Mateo, allá en Panaca, hicimos un programa muy, muy bonito, ¿verdad? Claro. Y ahí estuvimos, y por un montón de lados hemos andado juntos. Luis, yo no voy a dejar pasar sin que vos me digas, no sé, una copla, algo que tenga que ver con San Ramón, con algo de eso, no importa, largo, corto, pero te queremos escuchar. Bueno, sí, mi retajila para los grandes y los willas con todo mi corazón. Aquí, mi pueblo de San Ramón, que es la capital del mundo, con sentimiento profundo. Yo saludo aquí a Angelita. La verdad que es una cosa muy bonita, saludable también al escalado que está con ese chunche al hombro. Y me cabe a mí muchos hombros, usted me está reventando los globos. Toditico lo acomodo, porque esto es un puro vacilón. Usted que está por ahí un poquito largo, pues vengase para San Ramón. Eso, vean, es que él inventa sobre la marcha. Bueno, Luis. Un millón de gracias, qué gusto. Me da verte, de verdad. Tiempos muy agradables, muchos años. Y bueno, después te voy a ver. Cuidado con chocar, ¿verdad? Vamos a ver. Y continuamos. Miren, la fiesta continúa aquí. Santos allá, Santos aquí. Y lógicamente, la Cruz Roja. Tenemos todo lo que es bomberos. Hasta un dron ahí arriba, tomándonos, ¿ven? Así que hoy es día de fiesta y lo estamos celebrando. Y como dice Luis, vengase para acá el año entrante, si no está aquí. Luis, que el Señor resucitó, oh, oh, ya la muerte del Señor, oh, oh. Luis, que el Señor resucitó, oh, oh, ya la muerte del Señor, oh, oh. Ya la muerte del Señor y su gloria llegó. ¡Horge, que el Señor resucitó, oh para el Señor, oh. Gracias por ver el video. 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 Vengo a recordarla. Mucho, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. San Ramón es un video. Gracias por ver el video. Es herediana. Y ellos se apuntan, digamos, a recibirnos a todos los que venimos de otras partes para que la pasemos bien. Realmente lo logran, yo creo. Sí, sí. Y ahora a comer chicharroncitos. A comer chicharrón. Bueno, pues a disfrutar. ¿Usted dónde viene, señora? Aquí, San Ramón. Usted es moncheña. Moncheña. Todos los años viene a la tradición. Todos los años. ¿A qué es lo que más le gusta? Ya hay todo. Pero lo que más le gustan son los chicharrones. No es que lo que hablábamos es que le agradecemos tanto a los moncheños esa forma tan hospitalaria y tan cariñosa que uno no la encuentra en todo el país, ¿verdad? Es una de las virtudes definitivamente de San Ramón. Sí, así es. Sí, sí, es cierto. Todo, todo, todo. Todo es, eso es buenísimo porque es una vez al año nada más. Sí, bueno, muchísimas gracias. ¿Usted, caballero, dónde viene? Yo vengo de San Isidro de Heredia. Ay, vieron qué montón de heredianos. Pero, ¿qué es ese montón de heredianos? Muchos heredianos, sí. Estamos muy felices de estar aquí hoy. Acelerando la fecha, la víspera de Moncho, la entrada de los santos, va. Algo muy lindo. Ah, dicen que, dice mi camarógrafo que ustedes traen un santo invitado. Viene un santo de heredia, pero no es usted. No, no, es Santa Cecilia, creo que es, sí. Ah, viene Santa Cecilia. ¿Santa Cecilia qué viene? ¿Del Colegio de Santa Cecilia o no? Creo que sí, creo que sí es del Colegio de Santa Cecilia, de Heredia. Sí. Eso porque la vi ahora, en la visita aquí a los santos ahora. Ajá. ¿Usted siempre viene a este lugar, en la tradición? Bueno, la primera vez que vengo. He venido, sí, en las fiestas, pero no el propio día. Ajá. Hasta la entrada de santos. ¿Qué le pareció? Muy lindo. Muy lindo, muy emotivo. A Dios gracias, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora a comer chicharrones. Voy a comer un lobo. ¡Qué hechoso! Ahorita vamos a hacer fila, nosotros también. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a... Cuidado. Vamos a preguntarle a la señora, ¿de dónde es usted? De Alto Villegas, de San Ramón. Puro, puro San Ramón. Pura vida y un clima delicioso, precioso. O sea, camino a Zarcero. Sí, nosotros venimos de San Carlos y pasamos por Alto Villegas siempre, ¿verdad? Es un lugar hermoso. ¿Ustedes traen algún santo de Alto Villegas? San Francisco. Ajá. Sí, señora. ¿Usted venía con San Francisco o viene aparte? No, vine con él un rato, acompaño a todos y con él ya termino un rato aquí en el San Ramón, en el centro. Ajá. ¿Y ahora qué va a comer aquí? Sí, voy a buscar a ver qué hay, porque hay tantísima gente que se termina la comida. Ay, sí, señora. No nos alcanza para tanta gente. No hay cama para tanta gente, no hay comida para tanta gente. Vean qué bonito, ¿verdad? Todas las personas que están haciendo fila aquí para lo de la comida, que siempre ha sido muy famosa esta comida dentro de la entrada de Santos y que rememoremos aquella época cuando se hacían los diferentes ranchos, que venía la gente de los pueblos con sus diferentes comidas. Aquí también, solo que están ubicados de una forma diferente. Así, bueno, de ahí, buen provecho. Si usted algún día viene a la entrada de Santos, busque lógicamente la comida rambonense. ¡Suscríbete! 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 Los santos vienen de todos los lugares, la Sagrada Familia recibida por el sacerdote, por las personas que están haciendo transmisión y por jóvenes que vienen bailando. Allá hay una figura muy interesante de un santo que lo llevan, lo traen, lo bailan, bueno, es la gran algarabía, y esa es la Sagrada Familia también, vienen niños, o sea, viene todo lo que es la familia. ¡De la pastoral familiar, de la experiencia de familia de nuestra familia! ¡Qué alegría! ¿Verdad? Definitivamente, vemos que la gente viene con sus famosas camisas ramoneses, dicen los ramoneses que se respetan en la ciudad de los poetas, la capital del mundo, y esta es la pastoral familiar. Detrás, esta, que me gusta mucho este grupo, vean, los jóvenes vienen con bailes, un poco que tienen que ver como con un sentido bíblico, ¿verdad? y vienen con un gran movimiento. Antes los santos bailaban, y eso prácticamente se ha prohibido, pero el santo sigue bailando. Los jóvenes lo traen bailando. Así era como recordamos nosotros al San Ramón Nonato de antaño, al San Juan de antaño, y ellos miren qué belleza, con una algarabía extraordinario. Esto es el corazón de fuego, dicen los jóvenes que vienen bailando. Atrás viene la hermana Teresa, parroquia San Ramón Nonato, con una monjita, y así a Ñalalale siempre viene a esta tradición y que la conocemos también de la participación. Ellas son de la congregación de este personal, de esa maravillosa mujer que fue Santa Teresa de Calcuta. Una santa moderna, una santa actual, una santa que se incorpora también a esta entrada de santos que hay aquí en San Ramón. Y vean las caras de las personas, gente que desde hace años asisten y se van incorporando las nuevas generaciones. Ese grupo de marimbas es el Colegio Patriarca San José, que ya lo hemos visitado, que estas marimbas tocadas maravillosamente gracias a la enseñanza del profesor Luis Varela. Luis Varela dedicó toda su vida a la enseñanza de las marimbas y hoy por hoy es una escuela muy grande que se está extendiendo e inclusive los jóvenes de esos colegios, de este y otros colegios en los que él está, al final van y se incorporan a la Universidad de Costa Rica donde está la famosa marimba o tal. Una cosa realmente maravillosa. Veamos que bonitos todos los señores con sus camisas blancas, sus corbatas rojas, son los colores simbólicos de San Ramón. ¿Por qué? San Ramón como lo vemos, ese tiene lo blanco y lo rojo. Y los del patriarca, bueno, pues lógicamente tendrán que bajar al santo. Me gustaría ver desde aquí cómo es que bajan el santo, ¿verdad? Ah bueno, vean con qué facilidad realmente lo hacen. Ellos traen, bueno, es como la policía también traía, ellos traen a San José lógicamente que es el patriarca San José. Me gusta también ver la participación de los sacerdotes, aún hay participado mucho haciendo los comentarios, instruyendo y guiándonos. El famoso patriarca San José, precisamente donde está el edificio del patriarca San José, es donde antiguamente estuvo la iglesia de San Ramón. Y todo blanco y rojo, blanco y rojo, todas las personas que están en esa representación de San Ramón, que dicen es San Ramón, la capital del mundo, ¿verdad? Dicen los moncheños. Y los santos se les ha prohibido bailar, vean cómo vienen los santos decomedidos, fuertes los muchachos que lo traen. Como les comentaba, las figuras, las imágenes de varones, las traen los varones. Las imágenes de mujeres, de santas y vírgenes, las traen mujeres. Y las imágenes pequeñitas, las traen los niños. Y en algún caso, cuando yo salgo de la familia, pues toda la familia es la que los acompaña. Y lógicamente, viene junto con el santo, el pueblo, o en este caso, viene la gente que tiene que ver más que todo con la parte de educación, la parte educativa de las instituciones. Y continúa la fiesta. Es bellísimo porque vemos personas de todas las edades. Y también una gran disposición en ayudar a subir a las personas mayores, los niños, los cochecitos. Desde hace 40 años asistimos a esta tradición que, como les he dicho, tampoco se ha cambiado mucho. Viene a ser bastante similar. Se han agregado algunas imágenes. Bueno, vieron las de la Virgen de los ciclistas. Y viene la Virgen del Rosario, que es una de las figuras más queridas, ¿verdad? De las imágenes más queridas aquí. Yo creo que esta Virgen pesa mucho, porque hasta que se ve que se está haciendo un gran esfuerzo. Claro, estamos hablando que son largos recorridos. Generalmente, como les digo, las figuras de imágenes femeninas las traen mujeres, pero bueno, en este caso fueron varones. Aquí no terminaríamos de disfrutar esta entrada de santos con tantas cosas bellas, con tanta devoción, con tanto amor. La Virgen del Urde. La Virgen del Urde. La Virgen del Urde inclusive dentro de su fruta. Esa Virgen es la Santa Patrona de la Guaria. Qué orgullo para todos los que llevamos en el corazón a este hermoso pueblo. Y vean a los músicos, ¿verdad? Qué tal, por ejemplo, si le damos la bienvenida a una institución que ha luchado por la inclusión de todos y todas. Aquí hay esta hermosa Virgen del San Ramón. Una institución que ha dicho presente en incluir a cada una de las personas con discapacidad. Ven, la Virgencita del Urde viene por un grupo de mujeres, todas con esta ropa roja y blanca, la bandera de San Ramón, el ropaje de Moncho. Desde ayer ya han empezado a hacer los arreglos florales con la colaboración de todo el pueblo. Nuestra Señora de Los Ángeles con la Asociación El Sol Brilla para Todos. Que vienen acompañados del Caipán Asadis de San Chile. Y por ahí viene Nati que nos acompaña. Aquí va Nati, hola Nati. Desde Canarias, España. Que vienen los hermanos a esta fiesta. El Sol Brilla para Todos. Aquí el díos, eloyere, elrepresented,ina eคน. Bueno, de las cosas ya sentado a esta fiesta. La música es uno de los ingredientes más importantes de esta tradición. Es que esa alegría, el baile, la música, es la conservación de una de las más bellas tradiciones que precisamente está cumpliendo 167 años de Instagram. La música es uno de los ingredientes más importantes de esta tradición. San Isidro es labrador, el patrono de los agricultores, de los bolleros con su yunta preciosa que es un gran símbolo dentro del mundo bollero. Recordemos que Costa Rica tiene la tradición del bollo y la carreta como patrimonio de la humanidad desde el año 2004. El patrono de los agricultores de este pueblo es de los sectores. ¡Bienvenidos a San Isidro! ¡Es la obra! ¡Bienvenidos a San Isidro! 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 Aquí sobran las palabras definitivamente Ver la asistencia de la gente, gente de todas las edades, de todas las condiciones Personas de muchos casos con discapacidades Eso no importa, aquí viene todo el mundo Lo traen desde sus casas, de los hogares a donde viven Y se integran a esta bellísima tradición Que como les dije ya tiene 167 años de existencia El patrono de la Guardia San Luis Gonzaga Otra de las santas que entran bailando La imagen de la Virgen del Carmen La Virgen del Carmen tiene muchos devotos Ellos vienen del rincón de Orozco Aquí en San Ramón hay muchos lugares Que se llaman rincón de esto, rincón de lo otro Porque son lugares donde, digamos en rinconcito Se han ido estableciendo algunas poblaciones Que aunque se hagan grandes Pues siempre se llaman rincón En este caso de Orozco Y en este instante le damos la bienvenida A la imagen de San Martín de Puebla Me encanta ver la gente que trae las imágenes Vean la satisfacción, la alegría Personas, muchísimas jóvenes que continúan la tradición Es que el Ramonense siente que eso es parte de ellos Es parte de su idiosincrasia, es parte de su vida Santa Lucía, la famosa santa que te sacó los ojos Ya sabemos la historia, ¿verdad? Bueno, aquí viene Santa Lucía que también es parte de la parroquia Me encantan las camisas que se han hecho Yo soy la capital del mundo San Ramón, la cuna de los poetas San Ramón, la familia en fiesta San Ramón, el lugar más importante del mundo Dicen ellos, vean qué bonito Ellos se quedarían ahí todo el día Pero hay que ir pasando, ¿verdad? Ahora el centro educativo, el divino maestro Viene en la parte de atrás Un placer con mucha alegría Poder recibir esta mañana A los hermanos que coordinan Y que se corren las primas Y que se acuerdan en la tercera A la parroquia La regional de la educación de San Ramón Recibimos con un buen aplauso A nuestros hermanos De la regional de educación De un hijo de madre Y de Jesús Maestro Un aplauso para ellos Un aplauso para ellos Y a los representantes De la pastoral educativa De la dirección regional De Occidente Es que hay santos Que son fuertes y pesan Vean esta Esta es una de las figuras De esas muy pesadas Muchas veces en las iglesias No permiten sacar a sus imágenes Porque siempre tienen el temor Pero bueno Vienen bien amarrados Y con gente bien fuerte Todos vienen en andas Ustedes se han dado cuenta ¿Verdad? Bueno, que bien San Julián el hospitalario Eso es lo que necesitamos Todos en nuestra vida Ser acogidos en los diferentes lugares Con hospitalidad Bueno, yo diría que eso Es precisamente una de las virtudes De San Carlos Y también Una de las virtudes De San Ramón Donde uno se siente siempre Como en casa Es tanta la gente Que ya la iglesia se llenó Y vean todo el montón De santos que faltan Jesús Que nos ha cumplido Que nos ha llegado La bendita A una institución Centenaria A una institución Que mucho remunerce Llega en el corazón Bienvenidos hermanos De la escuela Jorge Washington Con la alegría De la gente De San Juan Viene el Padre Danilo Poniéndole sabor Padre Cuénteme ¿Qué se siente? Es que qué alegre ¿Qué es usted? Definitivamente Es la fiesta De nuestra comunidad Una comunidad monchella Que vibra Que sabe decirle A Costa Rica Los esperamos todos Aquí en esta fiesta Que es la mejor fiesta Para todos los costarriceses Bienvenidos sean todos Oiga Cómo es esa comunidad suya Siempre tan escandalosa Con Algarabilla Es una comunidad loca No oye María Chiloca Está todo el mundo loco aquí Pero locos de alegría Locos de amor Y de misericordia Para todo el mundo Muchísimas gracias Vean qué belleza Casi casi Vamos terminando Nuestro programa Con toda esta alegría Este es el grupo De San Juan San Juan siempre Es el que le hace La gran fiesta De San Ramón Además de todos Pero ellos bailan Ellos cantan Ellos disfrutan Y ya tenemos Algunas personas Que no vienen Hoy con ellos Porque han fallecido Pero es la comunidad De la alegría Donde van a tener Un sacerdote como este Solo parecido Cuando el Padre Elías quizá Los acompañaba Así que amigos y amigas Gracias por habernos Acompañado en este programa Volvamos a lo nuestro Aquí desde San Ramón En la entrada Y vamos nosotros A bailar con la gente Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos!